Bienvenidos estudiantes de sexto año. Esta semana vamos a trabajar con actividades de escritura. La actividad de esta semana se va a llamar todo sobre ti. Ok, let's start. Empecemos. All about you. All about you is information about yourself. Todo sobre ti. En la actividad de esta semana vamos a hablar de información sobre ustedes. ¿Ya? Información personal que podemos encontrar en pasaportes, en carnes de identidad y en muchos otros lugares. También esta actividad está relacionada con not only personal information, but also information about your interests. La actividad también va a estar relacionada no solo con información personal, sino que además con información sobre sus intereses. Antes de empezar vamos a trabajar con algunas palabras de vocabulario. ¿Ya? For example, the word height. Height talks about altura. Se habla sobre la altura. Un ejemplo, I am tall. Yo soy alto. Second word is breakfast. I have breakfast in the morning. I have fish and chips for lunch. La tercera palabra es lunch. And fourth word is dinner. And I have a cup of tea and cake for dinner. ¿Qué significan? Breakfast es el desayuno de la mañana. Lunch, el almuerzo. Y dinner, la hora del té o la cena, como la conocemos en Chile. Let's continue. More vocabulary words. Place. My favorite place. Place es en español lugar. My favorite place is Santiago. Mi lugar favorito es Santiago. What about yours? Movie. My favorite movie is Moana. Mi película favorita es Moana. Then, memory. Memory. It's something that comes to your mind when you remember something. Es cuando ustedes tienen un recuerdo de algo importante. I remember my first day at school. Yo recuerdo mi primer día de clases. Por ejemplo. ¿Ya? So, let's start. Instructions. Para esta actividad, you need your notebook. Es decir, ustedes necesitan su cuaderno. Y la primera instrucción es, write sentences in your notebook. ¿Pero qué oraciones? Pronto las veremos. Entonces, your notebook. Then, draw the following all about you in a piece of paper. Yeah. This one in a piece of paper. Then, complete using the sentence written in your notebook. Luego de haberlo dibujado, vamos a escribir las oraciones que hicieron en el cuaderno. Pero, ¿qué oraciones? Let's see. These sentences. Estas oraciones. It's all about you. Esta información la tienen que escribir en su cuaderno. No con este diseño. Simplemente como oraciones. Vamos a repasar el vocabulario. Age significa edad. Height. Estatura. Grade. Curso. So, the first one will be. Age. I am ten years old. Height. I am tall. I am short. O si quieren, pueden poner la estatura. Grade. I am in sixth grade. My favorite foods. Mis comidas favoritas. Breakfast. Desayuno. Lunch. Almuerzo. Y dinner. Once. Lo que ustedes quieran. O lo que ustedes más les guste. Luego, fan. Five fan faves. Cinco cosas favoritas. Your favorite song. My favorite song is. Movie. My favorite movie. Place. My favorite place is. Color. My favorite color is. A memory. I remember my first day at school. Como en el ejemplo que vimos anteriormente. Luego, de haber completado my five fan faves. Ya. Nos vamos a completar mi día perfecto. My perfect day. Ya. En mi día perfecto. Van a completar. Empezando por. A qué hora se levantarían en la mañana. I would wake up at eleven o'clock. For example. A las once de la mañana, por ejemplo. In the morning, I would. En la mañana, I would. En la mañana, ¿qué me gustaría hacer? En la mañana, a mí, por ejemplo. Me gustaría tomar un desayuno con leche y con cereales. Then, in the afternoon, I would. In the afternoon, I would. Yo, por ejemplo. Me gustaría ir al cinema. With my friends. At night, I would. Por ejemplo. Play. Fortnite. Free fire. Or video games. In your case. En su caso. Alguna actividad que le gustaría hacer en la noche. Y por último. A qué hora se irían a acostar. I would go to bed at. A las diez. A las once. I don't know. Para finalizar, vamos a dibujar. Vamos a dibujar acá. My family and my friends. It says. Draw a picture of your favorite things you do with them. Dibujo una imagen de las cosas o de lo que te gustaría hacer con tu familia y amigos. Por ejemplo, ir a acampar. Ir a patinar con ellos. Ir a la playa. I don't know. Y en este recuadro, un portrait. Un portrait significa una imagen de ustedes. Como ustedes se ven. Se miran al espejo, por ejemplo. Y se dibujan. ¿Ya? I already complete mine. Yo ya completé el mío. O sea, no es el mío. Es un ejemplo que hice para ustedes. Entonces, pueden tomar información de acá. Y alguna quizás puede ser similar a la de ustedes. O no. Lo dejo a su imaginación. ¿Ya? No hice los dibujos. Porque ustedes saben que I'm not good at drawing. No soy muy buena para dibujar. So, finally, I want to remember you. Color it and use your imagination. Por último, les quiero recordar que usen diferentes colores y su imaginación para generar y crear un gran... Poster que podamos compartir en nuestras redes sociales. ¿Ya? Pueden utilizar stickers, diferentes papeles lustres, fotografías. Pueden usar... Hacerlo en un cartón piedra, en una cartulina, en una hoja de blog. O en su cuaderno. Donde ustedes quieran. Lo importante es que lo realicen. ¿Ya? Una vez que terminen, no ven una fotografía y envíenlas mediante Facebook. ¿Ya? O Instagram. Nosotros las podemos publicar. Así nosotros las podemos publicar en nuestras redes sociales. Si tienes alguna pregunta o consulta, déjala en los comentarios. Nosotros las responderemos y te ayudaremos. Ahora tenemos unos ejemplos para ti de diferentes posters que han hecho otros estudiantes de otros establecimientos y en otros países. All about weight, start of the week, mandy. Acá hay diferentes portraits de información personal. ¿Ya? Recuerda, las dudas, escríbelas abajo. Y no olvides que tenemos diferentes redes sociales donde tú nos puedes seguir. ¿Ya? Remember, find us in our social networks. See you next week. Take care and stay home. Cuídate y quédate en casa.